Oye, antes de comenzar, un saludo grande a Juan Zuleta, que ya como en dos videos me ha pedido saludos, entonces, oye, un abrazo, crack, sos un monstruo. Hola, cositas ricas, apretaditas y sensuales y todo de lo más sabroso. Estamos otra vez en esta mierda. Con esta mierda. Vamos a jugar Pacify. Ya más o menos entiendo un poco más de lo que vimos la vez pasada. Oye, bueno, no estamos tan tarde como era la vez pasada, pero es de noche, o sea, vamos a comenzar con esta mierda. Hoy me lo paso, hoy me lo paso, Juan Fernando, vas a ver, hija de... Oye, la vez pasada me fui fuera de allá arriba. Oye, hoy podría irme por abajo. ¿Te acuerdas que entraste por un sótano? Sí, 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 yo entré por un sótano, pero, o sea, yo comencé mi historia por aquí arriba, ¿no? Bueno, hoy me siento más valiente y siento que... Que mis huevos han incrementado en tamaño. Y siento que a lo mejor no me asusto tanto. ¿Usted qué está haciendo la cámara? Bueno, ahí está el puto sótano. ¿Ah, es la única entrada? Bueno, vámonos. Ya ve el sótano. Bueno, hasta donde recuerdo ella no aparecía por aquí. Ahí estaba la nota que decía que era una niña y qué tal es. ¡Uf, bueno! ¡Una aquí! ¡Uf! Ya ve el salón. Ah, una puerta. Alguien me abrió una puerta. ¡Ahí la volvió a abrir! Ah, madera, madera, madera. Esto es lo importante, ¿no? Sí. Madera, cerillos, muñecas y llaves. Eso es todo lo que necesito en la vida. Ya sube. ¿Ya subo? Yo tengo más llaves en sala y ya puede subir. ¿Pero recuerdas que había una niña por acá? Eso es aleatorio. ¿No, muñeca? ¿Ah, es aleatorio? Sí. Coño, ¿y por dónde subo? Esto. Esto, ¿qué? ¡Uf! Una puerta. ¡Uf! ¡Un reloj! Hija de puta, por aquí me apareció lo primero. No, mira, mira. ¿Ay, qué es eso? Bueno, no es otra silla. ¡Eh! ¡Uf! ¡Uf! Se quitó la música de una manera tan repentina. Se quitó la puesta de música. ¡No se rilla! A ver, a ver, espérate. ¡Ah! ¡Pepe! ¡Ay, no! Eso no es ella. ¡Esa! ¡Ah! 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 Bueno, Fernando. ¡Usted es una puta! Siento que se me detuvo algo dentro. ¡Mira una nota! ¿Cómo que una nota? ¿Aquí? ¡Ay! No te harás escultura, ni más. Recuerda que ahí no estás en papel. No me importa la nota. ¡Una llave! ¡Uf! ¡Muy bien! Llave del dormitorio. ¡La puta! ¡La puta! ¡Uf! Es que las puertas, es que la hija de puta abre muchas puertas. ¡Derecha! ¡No me mires! ¡Uf! ¡Uf! ¿Es una muñeca buena? Esta es buena, esta es buena, sí, esta es buena. Esta, esta, esta... Juanfer me explicó que si la puta me encuentra... Me importa un culo. Si la puta esa me encuentra... Es una muñeca. Si la puta esa me encuentra con una de estas muñecas buenas en... ¿Qué es esto? ¿Ella, ey? ¿Se te la transporta? No. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que pasa? Sí, 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 estoy buscando, estoy buscando, estoy en the zone. Mira más muñecas de estas perras. No hay más. No hay llaves, no hay llaves, no hay llaves. Es que no subas porque no vas a hacer nada arriba. Tienes que quedarte ahí en la segunda planta buscando la llave. Segunda planta. ¡La llave, ya! ¡El ático, sube, sube, sube! Sí, 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 sí. Ya, comenzamos bien, comenzamos bien. Vamos, vamos, muchacho, vamos, muchacho, vamos, muchacho, vamos, muchacho. Hija de puta, ¿cómo comienza con su tigre? Izquierda. ¿Eh? ¿Qué? ¿Izquierda? Esa. ¡Me está riendo! No, 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 no me respires. Ay, no se ha encontrado cerillas. ¿Qué? Ya ve el sótano. ¿Y ahora? ¿Qué pasa con las cerillas? Pues para quemar las muñecas. Sí, es que tengo que quemar de las muñecas a la perra esta, o sea, ella. Ella tiene sus muñequitas ahí, su colección inédita. Y yo tengo que llegar y quemárselas todas porque es una puta. Acabas de dar una burbita muy buena. Pero, ¿dónde vamos? ¿Qué es eso, Blanco? ¿Por qué hay puertas? No me gusta. ¡Oh, oh, oh! ¿Ella corre? Cuando grita, sí. Pero no está gritando, pero sí está corriendo. ¡Nino! ¡Nino! Escucho corriditos. ¡Uf! ¡Uf! Es que tengo los corridos aquí en la orejita. ¡Ah! ¡Me estoy gritando! ¡Me estoy gritando! ¡No, no, 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 no! ¡Atrás! ¿Ya te he gritado? ¡Sí, me he gritado! ¡Ya te he estado buscando! Pero sí tengo una muñeca buena. Pues sí, eso es lo bueno. Si te agarra, no te puede hacer nada. Mira, hay una muñeca fea corriendo. Si la sigo llegar, ¿a dónde la niña? ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Me gruñe! ¡No! ¡Hay solo un gruñido! ¡Uy! ¡No, está atrás! ¡Uy! ¿A dónde quiere que vaya? ¡Ay, no! ¡Devuélvete donde estabas! ¡Eso! ¡Ahí! ¡A la derecha! ¡Derecha! ¡Eso es izquierda! ¡Derecha! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Ahí derecha! No, pero es que aquí está el ruido. ¡Ahí, ahí, ahí! Acá está el punto ruido. ¡No, es por ahí! ¿Qué es esto? ¡Está por allá! ¡No, no, está por acá! ¡Oh! No, es que la perra me ruge y me va. ¿Aca? ¿Ahí? ¿Qué fue? ¡No, no, no! ¡Atrás, atrás! ¡Ahí derecha! ¡Ahí está la puerta! Esta la tienes que abrir y ahí va a estar lo que para que quemes. Acá. Pero no vas a escuchar todavía porque quemas la buena. Tienes que coger una mala y quemarla. ¡Oh, me está gruñendo muy feo! ¡Oh! ¡Oh, me está penetrando con su gruñido! ¡Busca una muñeca mala! Entonces lo que estoy llamando fue ver, ¿verdad? ¿Vale culo? ¡Busca una muñeca mala! Pero es que como hace para gruñir tanto y no se queda... ¡Ah! 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 ¡No, no, no! ¡Ah! ¡Atrás! ¡Ay, hola! Vente, vente que si se le quita la muñeca, te coge. ¡Pero no me come! ¡Ah! ¡Busca muñecas buenas! ¿Por qué buenas y no malas? Porque si te agarra... ¡Ay, que no malas! Eso, ya. Ahora busca una mala. Ahora busca una mala. Ahí estaba la niña. ¡Pedazo de puta! ¿Te puedo cerrar la puerta? ¡Hija de puta! ¡No, no! ¡Mira, mira! ¡Atrás! ¿Qué, qué? ¡La muñeca! ¡No, no, no! Es que camina como una estúpida perra, cerda, asquerosa, hija de puta. ¡Mira, muñeca! ¡Uf! ¡Pero me la juego! ¡Sí, sí, sí! ¡Me la juego! ¡Corre! ¿Por ahí no hay esa aires? Juanferro, usted me guía, usted me guía, usted me guía. Guíame, guíame, por favor. Guíame, por favor. Soy tú, eres mi guía. ¡Ahí va! ¡Va! La niña... ¡Ah! ¡Me asustó! ¡Me asustó! ¡Me asustó usted! ¡Hija de puta! ¿Dónde está? ¡No sé! ¡No! ¡Me asustó, me asustó, me asustó, me asustó! ¡Uh! 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 ¡Me asustó! ¿Ahí? ¿Por acá? ¡Sí! ¡La puerta, la puerta, la puerta! ¡Tierrala, tírrala! ¡Tierrala la puerta! ¡Ya! ¡Hija de puta! ¡Ahí, ahí! ¡Para que va! ¿Y ahora? ¡Eso! ¡Está gritando, está rugiendo, está diciendo para acá! ¡Viene para acá! ¡Viene para acá! ¡Sí! ¿Y ahora? ¡Come más madera! ¡Ahí! ¡Pero qué coño! ¡Yo no tengo muñecas buenas! Tienes que buscar ocho más. ¿Qué? Mira, ya hemos avanzado. ¿Cómo no queda? ¿Son nueve? ¡Uf! ¡Me pegaste un susto! ¡Te mandaste para atrás! ¡No con cegra! ¡Uf! ¡Está afuera la muy perra! ¡Aquí estoy! ¡Uh! ¡Apa! Ya tienes. ¿Maches? ¿Ah? ¿Ya tengo suficientes? Ahora busco una mala. ¡Una mala! ¡Y una puta! ¿Pero y ahora? Se fue, se fue por otro lado. Coge la mala. Y devuélvete. ¡Bebecita! ¡Agua! ¡Bebecita! ¿Dónde vas? ¡No sé! ¿Dónde vas? ¡Hacia allá! ¡Eso! ¿Ahí? ¿Ahí? ¿Arás? ¿Ahí? ¿Qué estás haciendo? ¡Ahí! ¿Y tu puta madre? ¡Uf! Ya, qué mala. No, 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 pero yo soy el puto amo. Dios mío. ¡Aaah! ¡Me está gritando! Cada vez se pone más bravo. Cada muñeca que quemes, ella corre más rápido. ¿Maches? Ya tengo manches. Madera no hay madera acá. Sí, está como gruñendo mucho. Está ya muy enojada. Está muy mal. Está muy mal la perra. ¡Tiriti! ¡Ahí no! ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Apagaste la luz? ¡Ah! ¡No tengo muñeca! ¡No tengo muñeca! ¡No tengo muñeca! ¡No tengo muñeca! ¡Me cagué! ¡Eso me gusta un pedazo de caca! ¡Uff! ¡Mierda por aquí! 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 ¡Ay! ¿Qué te cojo la buena? ¡Ay! ¡La mala también! ¡No! ¡No tengo madera! ¡Abajo buscas! ¡Abajo hay mucha! ¡Ahí! ¡Pillo! ¡No! ¡No! ¡No la puedo coger! ¡Ay! ¡Se fugió! ¡Busca otra! ¡Busca otra! ¡Ah! ¡Creo que por acá había una! Ahí, a la izquierda Sí, sí, sí Uf, espérate que está rugiendo Me está rugiendo muy cerca ¡Madre! ¿Cómo que conoce? Acá, acá Acá, acá Ahí va ¿Qué hago? Y por ahí busca madera Madera, la verdad que no tengo madera Acá, ahí, acá No, devolvete, devolvete ¿Vaya? Ahí, a la izquierda ¡Ah! ¡Pero! ¡Ay, no sé, me asustó! Se mandó para atrás y me muero ¡Puta, ay, qué fea es la hija de puta! No vuelvo a estar contigo Usted tiene que estar Bueno, muchachos Espero que les haya gustado Verme cagar del susto Y cagar del susto a Juanfer de paso Denle me gusta ¿De dónde apareció? ¿De dónde? Yo no sé ¿De dónde? Es que salió de él Es la nada Estaba atrás mío Me estaba oliendo la nuca La hija de puta Bueno, denle me gusta Suscríbanse Y... Y ya Y ya Hoy no va a haber un bonus Comenten mi mierda Y ya Bye